Oh yeah Mira niña como te lo digo Camina, cada paso tuyo a mi me contamina Mueve las caderas como gelatina, lindura divina Te comería con pan y mantequilla Candela, un par de chupitos de romiel y velas Una caja llena con mil primaveras Que vienen, que vuelan Solo quiero un poquito de tu vida entera De tu vida entera Y yo, suma escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Contempla, girasoles, margaritas y azucenas Quieren parecerse a ti un poquito apenas Que más quisieran Tan solo a ti te riego yo, mi sirena Eres aire fresco que vuela la cometa Una bala sorpresa sin Rusia ni ruleta Una carpeta con letras de poetas Entre verso y verso, pétalos de rosas secas Oh, y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul El cielo azul Y tú, buscaste a cada canción La sensación que te haga sentir Que te haga vivir Cuatro esquilitas vienen en mi cama Cuatro angelitos que me acompañan Cuatro secretos, miles de historias Sueños que giran de luna novia Que no se escuride ese a oeste Que de media vuelta a quien se moleste Déjenme mucha suerte Este amor loco puede ser mi muerte Camina, cada paso tuyo a mí me contamina Mueve las caderas como gelatina Lintura divina Te comería con pan y mantequilla Y yo, subo escalón a escalón Quiero tocar el cielo azul